Representantes de cuatro organizaciones que agremian a productores de la zona sur solicitaron una audiencia al presidente Carlos Alvarado para plantear algunas inquietudes. Esta fue la decisión que tomaron tras una reunión sostenida el pasado 9 de julio en San Isidro de El General. Los integrantes de la Unión de Trabajadores Agroindustriales de Pérez Ceredón, la Asociación de Productores de Café de los Distritos de Platanares, Pejiballe, La Amistad y Daniel Flores, además de la Unión de Productores Agropecuarios de Cotobrus y la Unión de Trabajadores Agrícolas y Ganaderos del Sur. Consideran que tras las problemáticas que tienen se complicará con el impuesto de valor agregado y la exigencia de facturas electrónicas sin tomar en cuenta que en muchas zonas donde viven no hay cobertura de Internet. Por ello, piden al mandatario una intervención para que se defina una política de compensación económica del Estado a los pequeños y medianos productores. También que se modifique el deducible de la renta de 3.628.000 colones a 10 millones de colones para empezar dicho impuesto, sumado a ello una moratoria de las deudas que tienen por cinco años sin intereses, a fin de que estos puedan recuperarse y honrar las deudas adquiridas. Los dirigentes también piden un aplazamiento por cinco años para el ordenamiento del pago a tributación y que la declaración se realice semestralmente y no mensual como está establecido. Finalmente, que se fortalezca el Consejo Nacional de Producción con el programa de abastecimiento institucional para que trabaje a beneficio de los productores. Las organizaciones esperan que el presidente dé una audiencia para tratar esos temas en los próximos 15 días. Este documento también fue enviado al ministro de Agricultura Renato Alvarado, la ministra de Economía Victoria Hernández y la Comisión Brunca de la Asamblea Legislativa.